Hola amigos, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demián Largento y estoy acompañado por, presentes a este chico, por favor, Pachi, Nacho, pero, Pachi, Nacho, ahí está listo, Pachi Nada, vamos a ver el partido de España contra Alemania, van a jugar contra uno de los mejores equipos de Europa ¿Se dice no Alemania? Sí, pero se dice España ¿Qué? Se dice España ¿Pero cómo se ven para el partido este? Hombre, siempre hay mundiales y Eurocopas, hasta la que se ha llevado el golpe de ganadores de España No tira el tanto, o sea, contra Alemania siempre ganan ustedes Claro, en la Eurocopas ganamos con el gol de Puyol, con el gol de Puyol en el mundial En el mundial también, es verdad, es verdad Las ganas pitan las que tropiezan siempre A ver, pero no conozco la estadística de todos los partidos, todos los partidos disputados entre Alemania y España ganan siempre España Uff, no, no, que va ni mucho menos, pero tengo claro yo cuántos ha ganado España y cuántos No, bueno, a ver, pero chicos, se enfrentan a un 4 campeones, fue 4 veces campeón en el mundo Alemania, ¿no es? Sí, pero más tienen para perder ellos entonces, por lo visto ¿Qué? Más tienen para perder ellos entonces Totalmente, 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 totalmente ¿Y creen que el esquema va a estar parecido al del partido contra Costa Rica? ¿Va a cambiar un poco? No, jugarán igual, pero sí que habrá más algún cambio ¿Va a algún cambio? Yo sentí que como él dice, nunca repite alineación ¿Cómo vivieron ese triunfo loquísimo de España contra Costa Rica? ¿Veitaron mucho? ¿Se ilusionaron? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si Costa Rica tiene un equipo, ahora ganó, boludo, Costa Rica, creo Ganó 1-0 Ganó 1-0 A Japón A Japón, le ganó, al que le ganó Alemania, men Al que le ganó Alemania, boludo, ¿qué se está viendo? Hombre, yo creía que iba a ganar, pero una diferencia de 7-0 Claro Eso no se lo esperaba a nadie, que España estuviera tan fuerte Increíble, increíble ¿Y Gaby? ¿Les gusta Gaby? Gaby es impresionante Es un chaval que... 18 añitos, eh Y claro, por eso, es un pibito Oro en polvo Es un fenomeno Es una persona que no se cansa en el campo Que es un antemano ¿Cuál es el jugador preferido de su selección? Cambia por la selección, sobre el año Nada, pero este año, ahora, estamos juntos Este año, mira, me gusta mucho Marco Asensio Yo creo que él ha el tapado y al final va a ser muy bueno Y Pedri tiene una calidad increíble Ah, y no, me nombrás a Gaby Que es... De Gaby, la verdad, ya no creo que sea por una nueva estrella, ¿no? Claro, tipo, revelación Bueno, no sé, revelación porque se sabe que juega bien Gaby Se sabe que tiene... Gaby es mucho... Es morder, pero que pone la pausa y el juego Es Pedri Es Pedri Entre los dos se compagina muy bien Bueno, ahora, entre cervecitas, tapitas y pizzas Vamos a disfrutar de este partido Espero que ustedes también lo disfruten Así que nada, bueno, vamos a qué pasa Acá, claramente, vamos a hinchar todo por España, ¿eh? Nadie quiere ganar Alemania Nadie quiere ganar Alemania Pero saben que estamos tomando acá una cerveza alemana Acabamos de apostar, acabamos de apostar para que ganen España 3-0 3-0, o sea, nos vinimos arriba, nos vinimos arriba Nada, nada, vamos a España Se acabó la cerveza en botella, ahora estamos con la tita Igual esto es muy llame, ¿eh? Mucha vida, no hay mate Es español total Es un jadón para aquella Salud A ver ¿Cuánto... Pero el equipo 3-0 va a ganar 3-0 más? Para mí, hay dos posibilidades O España gana 3-0, o gana 1-0 con todo el partido en 0-0-0 y el final es pum 2-0 Yo haría apostarlo... 2-0 ¿Un 2-0? ¿A favor de España? Creo que es un chico pero bueno ¡Ah! Si mete dos, mete tres ¿Para qué? ¿Para qué? ¿El himno este? ¡Vamos a España! Se canta, ¿no? Un himno español no tiene No tiene verde No tiene verde Camarea roja Chile también hace una madre roja, ¿no? ¿Eh? A Chile también es verde Para hacer los deberes Para hacer los deberes Que tira la goma de las grandes Me muero, te juro por dios, o sea, si llega Alemania en este momento Yo creo que a España nos querría todo el mundo Pero más allá de que es como que muy fuerte Alemania se va en fase de grupo Alemania se va en fase increíble ¿Alguna vez le pasó a Alemania esto? No, no tengo ni idea, pero si pasa No, no va a pasar, pero es increíble Y España le ganó más, en el total de los conflictos, ¿no? Sí, de los grandes choques España tiene más victorias que derrotas Efectivamente Y una de ellas, que creo que fue la última, fue 6-0 ¿6-0? Ah, o sea, Alemania está... Esperemos que hoy siga a lo mismo Con un 3-0, mejor, así también A ver, yo la vi jugando contra Japón, a mí me gustó como jugó Pero bueno, nada, Japón fue mejor Pero tú piensas que si cualquier selección le ponen un poco más de ritmo Sí Lo van a pasar mal Esperemos que hoy también No, yo creo que el partido hoy va a ser muy divertido Ya tenemos la apuesta, así que si ganamos, chicos Ahí viene Nacho ¿Qué haces? Iba a ganar España, pero de todas, todas, ¿no? Ponete más sacana, chicos Bueno, no es el cigarrillo, yo no apoyo el tabaco, chicos Pero bueno, yo tampoco voy a poner en contra de la gente si tiene esa costumbre Si le gusta, le gusta dañarse el cuerpo Acá Yo estoy... Yo estoy... Yo estoy... Yo estoy... Yo estoy con mi madre, tranquila Rüdiger con Neuer, Ferran intenta para ahí el pase Vamos a ver a Carvajal Carvajal que presiona lo suficiente para el... ¿Sí Carvajal? Alemania ha sacado Alemania ha sacado Alemania ha sacado Vale ¿Dónde la puedo poner? Caca, caca, caca Se hizo caca Uy, es el rebote en área, ¿viste esto? ¡Uh! ¡Uh! Bien, bien, jugado, bien ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Falta! ¡Falta! ¡Madre mía, si mete eso, eh! ¡No, boludo, despacio! ¡Ah, portero! ¡La tuta de portero! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Porque el tiro de Dani Olma ha sido maravilloso! ¡Madre mía! ¿Y qué ha tirado 20 encima? ¡No, a Alemania está asustada, eh! ¡Alemania está asustada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué pata! Desde acá a la China, boludo ¡Vamos, muy bien! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, Motecita! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Llega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡No! ¡No, no, no! 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 ¡Dale! ¡Que salió! ¡Que será para Alemania! ¡Se lo imaginó! ¡La llegada por la derecha! ¡Ole! ¡Viene Unai! ¡Ole! ¡No, no! ¡De la puta madre! ¡No, no, no! ¡Fuera apagación! ¡Viene Unai! ¡Vamos! ¡Viene unai! Además, está en la misma posición que estaba Argentina. Se dan buenas, ¿no? Son dos selecciones que se parecen mucho. Partió el primer partido, dos a uno. Metió un gol de Peral en el primer partido, igual que Argentina. Esperemos que no se dé lo mismo. Esperemos que no se dé lo mismo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡La pelota para Gaby! ¡Gaby con Pedri, ganó quien es el que tiene que salir raído! ¡Está lo de gente! ¡Una que hemos ocupado! ¡Han vuelto locos! ¡No! ¡Le quiere mucho ligero, mira! ¡No! 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 ¡Mira, mira! ¡Esta es buena! ¡Ahí está, bien abierto! ¡Ahí está! ¡Se mata de la pelota! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Buena Jordi! ¡Aaah! ¡Qué modo, güey! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Aaah! ¡Al suelo, pedía falta de Rüdiger! ¡No, hombre! ¡Falta nuestra! ¡Vamos! A ver… ¡Fuera juego! ¡Hacen algo, perdón! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Hacen algo! ¡Fuera juego! ¡España no pierde Barón! ¡España no pierde Barón! No hay Simón, que llegaba al lado. ¡Carjeta, hombre! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Hay que verlo, hay que verlo. Esto no se puede fallar. No puede fallarlo igual. Se ha parado juego o no. ¡Carjeta! ¡Alto el partido hoy! Mira, vaya... ¡Eh! ¡Carjeta! ¡Frens! ¡Frens! Mira, le enganchó la pierna así y lo arrastró. Sí, no sé. Amarilla medio naranja. ¡Uy, espera la topada! ¡Eso es tarjeta rota, hombre! ¡Ay, mire! ¡Eso, tío! Ojo, que acumula mucha gente en la frontal del área. Buscando el remate. Son buenos cabeceadores. Vamos a ver el envío peligroso. ¡Uy! Es que Rüdiger entró antes. Pero luego no sé si la defensa de España da un pasito. Vamos a ver la repetición. ¡Qué ingredio, bol***! Viene el gol de un fero libre. No tocaba... No tocaba... No tocaba ninguna de ellos. Igual hay que ver... Me encanta porque después de todo... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Es bastante Iker, ¿eh? Como ahora, Augusto. Me estaba diciendo Iker. Es muy bueno esto. Con gusto de las tecnologías. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Joder, que no! ¿Quiere tanto Iker? Lo estaba diciendo, ¿eh? Lo estaba diciendo Iker. Te dejan pasar un tiempito... Para darte la atención. ¡Para! Películas son... ¡Eh! ¡Claro! Es como Hollywood. Es increíble. 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 A ver, se le va y empata. Puede ir a diferencia de goles. Si de repente gana el próximo partido. Muy avanzado. Está muy lejos del área. Vamos a ver si puede llegar esa pelota a Gaby. No, a Gaby no, pero a la por sí. Al final Gaby otra vez. Gaby de cabeza. Erró ahí en el despeje. Vamos a ver Gaby. Gaby dentro del área. ¡Vamos! 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 Hubiera hecho una chilena ahí. Sí, sí, la vez, pero bueno. Imaginad. Sí. Por ahí no lo estoy ahí. Claramente lo estoy ahí. Claramente lo estoy ahí. Pero me he quedado guapa. No. Me he tirado en el pez. 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 Vamos, Rodri. Bueno, ¿qué os parecía el partido hasta el momento? Tenso. Sobre todo tenso. Estamos perdonando demasiado a Alemania. Estamos perdonando demasiado. Hay que finalizar más y hacer que ese 3-0 se haga real. Yo estoy de acuerdo que España tiene el control de partida. Manece el control de partida. Yo también. Yo también lo creo. Pero... Pero de ahí a tener que finalizarla... Darío algo... ¿Ustedes creen que les falta llegada a España? ¿Les falta de gol a España? No. No, no creo que... ¿Por qué no llegan al gol? No. Le falta el tiro a puerta. Estamos jugando a buscar la jugada perfecta y... Pero contra Costa Rica le pegaron un montón a Puerta y metieron un montón de goles. Exactamente. Hombre, también estamos jugando contra... Un Alemania que no es un Costa Rica. A Alemania lo ven fuerte. A Alemania yo no lo veo fuerte. Discúlpeme. Yo a Alemania no lo veo fuerte. Hoy en día no lo estoy viendo fuerte. No es que esté fuerte... O no, pero que también siempre... Es un Mundial. O sea, lo tienes todo... No hay de fuerte esos flojos. Y ya lo habéis visto todos. No, no. Más bien, más bien, más bien. Yo para mí tengo mucha fe en que España va a marcar un amplio margen de diferencia de goles. A raíz del primer gol se van a descantar el resto. Pero es como que la veo muy frágil. A Alemania la veo muy frágil. Falta, falta que... El último pasito. Ese último empujón. Ese arreo de España. ¿Quién lo mete para ustedes? Yo sigo confiando en Asensio. ¿En Asensio? ¿Vos decís que Gaby sería brutal? Sí. Para mí yo creo que igual que Nacho, para mí Gaby sería brutal. Vamos a ver qué pasa en la segunda parte del encuentro. Existe España. Jugando aquí por medio de Laporte. Laporte para Busquets. Porque es atrás para jugar con Robri. Rodri al lado derecho. Ahí está Jordi Alba. Recibe la pelota Robri. Rodri para Busquets. Viene bien que España mantenga la posición de balón. Dani Olmo, Dani Olmo a la izquierda. Jordi Alba. Vamos a ver el centro de Daniel. ¡Gol! 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 ¡Está de tiempo! ¡Está de tiempo con este 3! ¡Está de 4! ¡Se desmoronan! ¡Se desmoronan! ¡Se desmoronan! ¡Vamos! Se demoró en Alemania ¡Vamos! Ya está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonazo! Mira que bien ¡Vamos! ¡Posición correcta! ¡Tómalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Ve, Álvaro Morata! ¡Qué bien! ¡Ve, Morata! ¡Tiene bien! ¡Dos más! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Viste que me voy! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Vamos! ¡Ve, ve! ¡Qué campo es Morata, boludo! ¿Qué edad tiene Morata? Morata ya es mayor. Ya tendrá casi… … 27 años. ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, cada serie, a ver yo! ¡Al frente! ¡Va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va! ¡Aquí de los alemanes… ¡Scholl! ¡Pero cómo puedes dejar de ir! ¡Si le empuja el otro! ¡Buena, vamos! ¡Vamos! ¡Guau! Empezó hoy en Madrid y me fijaría en él, ¿eh? ¡Pero de juego! ¡Qué dice la mala! ¡Ahora la pinta! ¡Como entonces! ¡Pero de juego! ¡Qué bien! ¡Pero qué falta! ¡Arre puta madre! ¡Cómo te la puso, bol***! Lo peor saqué es que fue una jugada construida. No es que fue un chirín, un pin. Pues tiki-taka tiki-tiki. No me golpeé la casa. Pero puede estar adelantado siempre. Ahí. ¡Ahí sí, eh! ¡Está por el juego! ¡Ey! Me parece para el juego, eh. Me parece para el juego, eh. A ver cómo reacciona España ante un gol. Esperemos que sea para bien. ¿Cuántas veces reaccionó esto? ¡Un gol más, España! ¡Un golito más, por favor! ¡Vamos! ¡Un 2-1 y fuera! ¡Eh! Espera. ¡Ah! Y no ha estado adelantado de pedo, eh. ¡Qué pedo! ¡Vamos, Morata! Queda un gol. Queda un gol. ¡Vamos, bol! ¡Hay que robarla ahora! ¡El balón atrás! ¡Uuuh! ¡Golos! ¡Bueno! ¡Nos va a tocar sufrir! ¡Nos va a tocar sufrir! ¡Pero bueno! ¿Cómo que pasó? ¡Bueno! ¡Que nos va a tocar sufrir un poquito también! ¡Pensábamos que íbamos a ganar, no? ¡Vamos primeros de grupo! ¡Pero bueno! ¡Cuatro, tres! ¡Tres, uno! ¡Ah! ¡Por los goles! ¡No, no! ¡Por! ¡Porque llevas un punto más! ¡Victoria y empate! ¡Pero Japón, por ejemplo! ¡Victoria y empate! ¡No! ¡Ah! ¡Victoria y perdía! ¡Claro! Bueno, ahora va Alemania solo el último con un punto solo. ¡Ah! ¡Va a estar muy, muy, muy! O sea, ¿Alemania todavía puede quedarse fuera del mundial? ¿Por qué? ¿Alemania todavía puede quedarse fuera del mundial? ¡Claro que se puede quedar fuera del mundial si va a última con un punto! ¡Nos la jugamos todos! ¡Claro! ¡Costa Rica gano! ¡Claro! ¡Japón gano! ¡España gano! ¡4-3-3-1! ¡La única que nos perdió fue Alemania! ¡Claro! ¡Nos quedaban 4-3-3-1! ¡Nos toca en vez de jugar unos Pokémon con los países, echar unos Susis! ¡Claro! ¡La única que nos perdió fue España! ¡Sí! ¡Todas perdieron aunque sea una vez! ¡Menos España! ¡Va al líder del grupo! ¡Claro! ¡A nosotros con un empate ya no sobraría contra Japón! ¡No sobraría! ¿Van a ir por el empate? ¿Van a ir por el empate o van a ir por la victoria ustedes? ¡Van a ir por el Pokémon y nos vamos a los Susis! ¡Ah! ¡Sin hacer una paella con Sushi! Tenemos que ganar, sí o sí. Hay que salir un partido a ganar y ya está. Si empatas, bien, pero lo que no puede ser es salir a un partido y no ganarlo o perderlo porque ahí es empatar. Como lo pierdas, quiero empatarlo. ¡No, no, no! Hay que ir siempre a ganar. ¿Qué opinan de Argentina ustedes, chicos? ¿Cómo van a ir a Argentina? La Argentina lo tiene complicado también, pero... No creo que es verdad que se les ha dado un soplo de aire ahora que sana. Eso es un punto de la atención. Perdimos... A ver... Perdimos de primer partido. Fue una Alemania. Perdimos de primer partido, el segundo partido... Sí, pero que... Donde Alemania sí remontará, yo creo que Argentina... Eso ha sido el soplo que puede salvarle y darle mucho más fuerza. Mucha más fuerza. Mucha más fuerza. De cara al futuro tenemos una Argentina que me encantaría a mí que estuviera enfrentada contra España en la final. ¡Ay, no! Yo no quiero jugar. ¡No, yo no quiero jugar! ¡No, no quiero jugar! ¡No, no quiero jugar! En Ale ganamos todos. No quiero jugar contra España. Si me enfado, que sea por algo bueno. A ver, yo opino que alguien tiene que ganar en el mundial. Que gare que tenga ganado, se fue, qué sé yo. Eso está claro. ¿Qué político? ¿Qué político? No, no, no. A ver, yo quiero jugar en Argentina, obviamente. O sea, mira, yo tengo la remera española, pero abajo tengo la remera argentina, boludo. Ni el pedo. O sea, no... La tiene camuflada. O sea, no. Hay mucha gente que se pelea, Nacho, por estas cosas. Pues no lo hagamos. Yo lo supro muchísimo, pero no me peleo. Final España-Argentina. Al final. Y gane quien gane, si pierdo, que sea ganando. Bueno, me gustaría ir a final España-Argentina. Igual en Francia. Una semanita de... Boludo, hay muchos equipos buenos. Hay muchos equipos buenos. O sea, para mí, Ecuador, estás jugando muy bien. Está bien, pero no. ¿Estás jugando muy bien? No creo yo que Ecuador. Francia es el... Bueno, Francia, boludo. Francia, yo creo que... Francia la viene... Taca, 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 taca. Gracias. Con la favorita tan demás... Pero siempre pasa que la favorita viste al principio... Tengo que dar atención ahora que le sirva para que lleguen... Pues no, viejo. Gracias. Pillas también. Cuidadito. Ah, es verdad. Es que cuidadito como están todos los partidos, eh. Son sorpresas. Igual igual. Que aquí no... Como un juego kinder. La única que no por ahora ha hecho en paso por paso es Francia. La única. Es que Alemania lleva un punto. Para mí Francia en la final se caga. En cuartos. Francia. Podría. Para mí Francia va en cuartos. Según quien. Es que... Argentina, Francia. A ver, a todos que están ahí, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. 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 Gracias.